Vaya Háblame vasco Zúmbate Uy, uy Aprete tanto para que veamos guato Eso, eso, eso Lo que es la pecholea Si, lo pecholea Patina ahí Dale, dale, dale Dale Vamos a llevarse, esperado Estamos acuadados de atrás Dale coquitico franque Dale coquitico franque ¿Sie bien franque? ¿Sie bien franque? Dale coquitico franque Dale coquitico franque Dale coquitico Aquí 370 porfavor La cincha verde que yo le preste a ustedes ¿Dónde está? Porfavor Repórtense Un poquitico, un poquitico Dante 308, me copia Bueno marido, porque va tan duro Copia 308 Pueblo, háblame, ¿qué pasó? Bueno, terminé esta vaina, ya tengo como media hora de retraso Y nos terminamos aquí, bro Si mismo estuvo movado Teendo, el copia Más투as Esa Pueblo La cincha verde, porfavor la cincha verde que el equipo 370 le apretó por favor regresarla, gracias cincha verde por favor del equipo 370 por favor devolverla gracias eso, aquí ya estamos duro adelante, reporte adelante dale fuerte, fuerte, fuerte dale, 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 dale ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? está bien está bien el equipo 323 prestó una cincha ya en la salida por favor parece mentira, ¿no? no es sin cocho y otra magia aprende vos y otra magia aprende vos